Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adonarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Que me hizo comprender Dios, tú que estás en el cielo Y su cariño me muero Ten compasión Es la historia de un amor Amor, amor Que me hizo comprender Que la quise Con el alma la quise Con pasión La adoré Me desveló esperando por tu amor Es la historia de un amor Que me hizo comprender Fue en una noche de luna Cuando yo empecé a querer A esa mujer Es la historia de un amor Que me hizo comprender Por tu amor seguí adelante Fuiste razón de vivir Sin ti me desespero Tú eres mi existir 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 ¡Gracias! Es la historia de un amor, que me hizo comprender Pena, lo que siento es pena y soledad Pues mi amor se ha ido y ya no está Es la historia de un amor, que me hizo comprender Ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré, no viviré Es la historia de un amor, 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 que me hizo comprender Ya no estás más a mi lado, creo que perdí la fe, perdí la fe Es la historia de un amor, que me hizo comprender Que amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer ¡Gracias!